un problema con las pulseras que soy tan linda hombre que tengo el arco iris no me va a hacer para el caldo voy a ver mi costado va tirando lo que duele y lo que duele y lo que duele necesitando lo que tiene y lo que da va con tu una sola pieza dentro de mi cabeza y va va y va y va el problema con las pulseras y va va colorado en mi costado dice este corazón me quedas como pan ni muy chico ni muy grande a mi vida tengo un corazón desastre con la gordura y dice mi corazón dura para el rey adelante dice va va sin prisa sin freno por grande pero por largo me unido por renenos pero vivo como un tel lado soleado de la chache vacilando soñando pero va va este corazón si me etiqueta me ha de nuevo de mi cabeza va va ¡Vamos mierda! ¡Creece! va por la ven y costado ¿qué dice? este corazón me queda como un guante ni muy chico ni muy grande a mi vida tengo el corazón de la fe con la gordura sin cobertura para el rey adelante que dice ¡Vamos! 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 sin prisa sin freno con barrio pero entero con cano me unido por el torreo vivo ¡Vamos!